Familia, hacia la santidad Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos 30 de junio, 44 aniversario del asesinato del siervo de Dios, padre Hermógenes López Cuarchita Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad A continuación, programa especial El día de hoy tenemos pues una cápsula preparada En honor a la memoria de padre Hermógenes López Cuarchita Que ha sido llamado en estas tierras el santo de Pinula En esta ocasión tendremos el testimonio de la señora Miriam Dominga Osoy Quien nos contará un poco más de esas experiencias que tuvo cuando era niña Y donde nos relata pues que ella tuvo ese privilegio de haber recibido por primera vez A Jesús sacramentado de las manos de padre Hermógenes López Vamos a conocer un poco más de este hermoso testimonio Mi nombre es Miriam Dominga Osoy Pérez Tuve la oportunidad de conocer al padre Eufemio Hermógenes López Cuarchita Ya que vivía a dos cuadras de lo que era la parroquia La casa de mis papás está a dos cuadras de la parroquia Entonces tuve esa oportunidad de convivir varias veces con el padre Hermógenes Luego cuando llegué a la edad de que podía ser ya la primera comunión Recibí a Jesús sacramentado de las manos del padre Hermógenes como todos lo conocíamos Él fue un evento, una fiesta a la que recuerdo yo que él organizó Ya que había tamales marimba y era una fiesta para él porque decía él que éramos los angelitos de la parroquia Y entonces él organizó toda una fiesta y era una alegría para él Pasó ese día del evento verdad y tuve esa gran oportunidad Esa para mí ahora lo cuento como una dicha porque recibí de las manos de él Padre Hermógenes a Jesús sacramentado También recuerdo que luego pasaron esos días y quedamos como un grupito De que podíamos llegar a jugar al jardín de lo que era la parroquia Entonces nos juntábamos varios niños y llegábamos a jugar a la parroquia Y cuando él estaba ahí pues se ponía a jugar momentos con nosotros Organizaba equipos de niños y niñas y jugaba pelota con nosotros Y luego pues nos invitaba a un café con champurrada verdad Porque siempre él decía bueno ya jugamos ahora un café con champurrada Pero cuando él llegaba a la casa de mis papás Él decía hay gente donde están mis pinulas Vengo a visitar a mis vecinos Y él entraba y compartía desde un plato de comida sencilla Ya decía él verdad un plato de frijoles o lo que fuera Él compartía con todas las familias que él visitaba También recuerdo que así fue su vivencia en San José Pinula Un párroco entregado a su servicio porque para él no había horario de oficina No había horario para atender a sus feligreses Él atendía y acudía a cada uno de los que necesitaban de él Y era un pastor bastante entregado verdad Se le veía su sencillez, su amor por el servicio Ese amor con el que él entregaba su servicio, su ministerio que él vivía También recuerdo verdad ese día tan triste verdad Él fue algo muy triste para todo el pueblo Porque fue un acontecimiento bastante difícil Para San José Pinula era algo que jamás se había visto No se vivía en tiempos así de delincuencia O tiempos así difíciles de como vivimos ahora Pero recuerdo que ese día llovió en cantidades muy fuerte Que casi que se veía que el pueblo estaba inundado de tanta agua Pero fue de que toda la gente salía llorando No importó si estaba lloviendo, si estuviera como estuviera el pueblo Sino que siempre la gente salió a ver qué pasaba, qué había pasado con el padre Fue bastante triste, difícil Pero hoy ya la vida de cada uno de los de San José Pinula Pues ha cambiado verdad Porque ya tenemos un intercesor en el cielo Por cada una de nuestras necesidades También tengo la dicha y la gracia de Dios De que fui invitada para participar En lo que era la organización De beatificación y canonización del padre Hermógenes Cuando el obispo Monseñor Quesada Toruño Dio el orden de que se podía ya comenzar a trabajar Sobre la causa Entonces fui invitada a participar en ese comité Y gracias a Dios Le doy ahora en este tiempo porque a través de esta comisión Y a través de tantas cosas que tuvimos que vivir y acudir a varios lugares A poder tener esos documentos que el padre Hermógenes Hizo todos los días en la parroquia Porque él hizo varios cuadernos En los que cada acontecimiento de lo que a él le sucedía en la parroquia Él lo escribía Él escribía desde que visitaba a un enfermo Que visitaba a alguna familia O si él salió con los caminos que él recorrió Caminando Él inscribía todo lo que a él le sucedía Si él compartía desde un dulce con los niños Hasta un pan y todo lo que a él le regalaban Él lo volvía a regalar con la gente que encontraba en el camino Y todo eso él lo dejó escrito En varios cuadernos sencillos Cuadernos corrientes Podemos decir que Del material que ahora Está para poder Recabar todos los datos que él vivió Porque hay cosas que él vivió Pero que no las contaba Pero sí las escribía Entonces esos cuadernos están como Como un tesoro, ¿verdad? Para poder ver todo lo que él Y darnos cuenta de todo lo que él pasó en esta parroquia Entonces tuvimos esa Esa oportunidad, ¿verdad? Que Dios notaba De poder hacer esa investigación De poder Darnos cuenta realmente De todo lo que el padre Hermógenes vivió Incluso pues yo Era una persona bastante Que no conocía casi Lo que era Guatemala, ¿verdad? Pero a través de que estuve En esta comisión De la causa del padre Hermógenes Fui conociendo varios lugares A lo que es Guatemala Entonces ahora pues yo digo ¿Verdad? Que gracias al padre Hermógenes Me di cuenta de De varias cosas Y de conocer varios lugares Con la comisión que estuvimos Pues reuniones Reuniones con el arzobispado Reuniones con Con varios sacerdotes Reuniones con Gente que Ya tenía un poquito más de conocimiento Y ver toda esa organización Que llevaba a cabo, ¿verdad? Entonces Lastimosamente pues de esa comisión Pues ya Han pasado a la presencia de Dios Dos personas Y Los que quedamos pues ya Este Como que ya no Ya Como que esto se desarmó Se Se deformó Pero también nosotros sabemos Que Dios Es el que se encarga De los últimos Acontecimientos, ¿verdad? Y lo que A mí me llamaba la atención Era De la sencillez Y la humildad Que tenía el padre Hermógenes De que Siempre que veíamos Que ya esto era Un paso avanzado Siempre había algo Que Que no dejaba Dar ese paso, ¿verdad? Entonces Lo platicábamos Y decíamos ¿Verdad? Que era La humildad Y la sencillez Que Caracterizó siempre Al padre Hermógenes Que A él no le hubiera gustado Que fuera elevado A las altares Porque Él era tan sencillo Tan Tan Humilde Era una humildad Pero era esa humildad Esa sencillez Que Caracterizaba Su Su servicio ¿Verdad? Entonces Por eso Decíamos nosotros No Es el padre Hermógenes El que no quiere Ser elevado A las altares Pero era por esa sencillez Que Que él siempre Manifestó ¿Verdad? Esa Esa pobreza Que él siempre Manifestaba Entonces Hoy pues Esperamos en Dios ¿Verdad? Que un día Pues Las autoridades De la iglesia Si se logre ¿Verdad? Que Que él sea Un santo Para nuestra iglesia Y en todo Guatemala Aunque Nosotros somos Los de San José Pinula Está Antigua Guatemala Que es su tierra natal Sus familiares Y también Sobrinos ¿Verdad? Que son los que están ahí Está don Jacobo López Que es su hermano Entonces Todos ellos ¿Verdad? Que todavía están ahí Viendo los acontecimientos Que pueda Estar sucediendo Para que Esa pronta Beatificación Pues se logre ¿Verdad? Y Espero en Dios Que todo esto Se vaya Normalizando Y vaya teniendo Sus Sus acontecimientos Que Que la iglesia Va Va dando ¿Verdad? Y Y cada paso De que Se vaya dando Pues Que todo sea Para honra Y gloria De Dios La muerte Del padre Hermógenes Fue Recuerdo Que fue La hora La recuerdo Que fue Como a las once De la mañana Estábamos Todos En mi casa Yo Pequeña Pero recuerdo Que mis papás Salieron corriendo Y estaba Estaba lloviendo Muy fuerte Pero todos Salieron corriendo Todos Mis hermanos Mis papás Y todos los vecinos No se quedó nadie Ese tiempo En las casas Sino que toda la gente Salió corriendo En Recuerdo que Hay varios gritos Debajo Debajo Del agua Fue tan fuerte Que yo en ese tiempo No asimilaba Lo que estaba pasando Pero como era mucha gente Y mucha el agua Recuerdo que yo me perdí De lo que era la iglesia En ese tiempo Por el terremoto Que había sido En ese año Había Había una Como Galerita De lámina Y Llevaron Que el cuerpo Ahí lo llevaban Pero luego La policía Pues las autoridades Lo Lo quitaron Se lo quitaron Al pueblo Y lo Pasaron A lo que era La Estación de policía En ese tiempo Recuerdo que Entre tanta gente Había Había Hombres Y mujeres Que Con las manos Agarraron El El portón Del Del edificio De De la Municipalidad Y lo levantaron El El Portón Era de metal Y de la fuerza Y de tanta gente Que estaba Levantaron Y Así que Arrancados Hicieron El portón Y sacaron El carro Donde estaba El cuerpo Del padre Porque Decían Que él Ya no Era Para que Estuviera Ahí En 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 El edificio De la Municipalidad Custudiado Por Policías Sino Que él Ya era Para Estar En la La iglesia Entonces Se lo llevaron A la iglesia El pueblo No quería Dar Al padre Hermógenes El cuerpo Del padre Hermógenes A que se lo Llevaran A hacerle La autopsia Pero luego Vino La mamá De él Y la familia Y fue La mamá Del padre Hermógenes Quien fue Apaciguando El pueblo Y por ella Fue que Le dijo Que el cuerpo Del padre Se tenía Que ir Porque Era de ley Que tenían Que hacerle Tanto Tantas cosas Tanto trámite Yo no recuerdo Eso Pero contaba Don Jacobo El hermano Del padre Que La mamá De ellos Había prometido Que dieran El cuerpo Pero que Ella prometía Que el cuerpo Iba a regresar Para ser velado En San José Pinula Entonces recuerdo Que lo velaron Esa noche Luego lo llevaron A la antigua Y Hasta Como los tres días Fue Sepultado En el cementerio De San Lázaro En antigua Guatemala Pero lo curioso Que pasó La noche Del Del asesinato Del padre Hermógenes Fue que el pueblo Estaba dolido Pero también Estaba enfurecido Porque había Un grupo Que decían Creemos A ver Quien fue Y Y ellos Querían Verdad Como Como agarrar Venganza Y ellos Intentaron Entre tanta gente Que había Intentaron Que se Pegarle fuego A unas casas Incluso hasta Dijeron Peguemosle fuego A la gasolinera Decían Gritaban La gente No se veía Ni quien era Ni quienes Andaban en ese grupo Pero decían Que había que Pegarle fuego A la gasolinera Este fue El primer milagro Del padre Hermógenes Porque Hasta después Nos contaban Que Dice que Tiraban Prendas Ya con fuego Entre Entre la Cosa de la Gasolinera Y no Y no agarró Fuego Y nosotros Sabemos que La gasolina Pues es Infamable Verdad Peligrosamente Pero La gasolinera No No se Prendió Entonces Con el tiempo Pues vimos Verdad Que Fue el primer Milagro Del padre Hermógenes Ya que A él No le gustaban Los problemas No le gustaban Las La 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 violencia Verdad Entonces Hasta después Pues El pueblo Asimilaba De que era El primer Milagro Del padre Hermógenes Porque No se Prendió La gasolinera Y algunas Cosas que ellos Buscaban Verdad Combustible Para Para que Tal vez San José Pinula Se viera Desaparecido Verdad Esa misma Noche De todo Lo que Hacían Pero No No pasó Entonces Ya ese Primer milagro Pues se le Atribuye Al padre Hermógenes Y como Comisión Como integrante De una Comisión Donde estuve Varias Personas Pues ya Cuentan Verdad Que El padre Hermógenes Ya ha hecho Varios Milagros Entonces Seguimos Pidiéndole A Dios Verdad De que Pronto Veamos Esa realidad En nuestra En nuestra Iglesia Católica Para Honra y Gloria De la Iglesia De Guatemala Música Muchas gracias por haber estado en sintonía de esta cápsula en honor y en memoria de Padre Hermógenes López Coarchita. Les agradecemos y bueno, deseamos que prontamente ustedes también puedan poner en sus oraciones este proceso para llevar a los altares a Padre Hermógenes. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La familia es el lugar donde aprendemos a convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Gracias.